Juan Carlos Herranz es el maravilloso escritor y poeta que ahora logra desprender desde lo más profundo de su alma aquellas letras, aquellas sensibles y emotivas letras que nos cuentan historias de amor y de vida, que nos cantan canciones de cuna y que nos trasladan a mundo lejanos donde el milagro de la vida está asignado de formas intangibles, pero eternamente simbolizado también en el más puro y maravilloso amor.